Bienvenidos a que mañana un programa brillante, conducido por el número uno, por el maestro, por el que más sabe, el señor Ariel Rodríguez Palacio. Desde la chanclita no bailes en pata, porque la garra en pata te puede picar. Buen, 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 buen día. Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Hola, chinitos. Espero que estén bien, bien, bien. Hoy vamos a cocinarla, vamos a pasar muy, pero muy bien. Vamos a estar tranquilos, hay mesa, hay lindas cosas, hay sartenazos, hay notitas. Hoy viene Purita, día de Purita. Hoy, entonces sí, el tema cuando uno hace las dietas famosas, nos va a contar, hay que hacer dietas, no, cómo, es que siempre tiene hambre. ¿Cómo hacer para no sufrir? Si emprendés, cambiar la forma de alimentarte para ponerte en forma para este verano, ¿de acuerdo? Eh, chicos, hoy, mirá, la comida va a pasar por diferentes lugares, es comida rica, 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 sabrosa, muchas ideas, las podés hacer todas o algunas sacarlas para tu cocina. Postre es este. Esto es panacota. Es el postre, uno de los postres típicos que cuando son ricas son espectaculares, si no, la verdad que uno normalmente te la nombra, decís panacota, mucho no me gusta, cuando está bien hecha, buena receta, decís qué fácil, qué rico. Este postre es panacota. Panacota es el postre típico italiano de crema. Esto es una crema, hoy va a estar, va a ser de, a ver, chocolate blanco, eh, estoy ahí lento. Chocolate blanco y por arriba tiene una gelatina de mango, casi, frutillas, tiene de todo. Panacota, hoy de chocolate blanco, fácil de hacer, rico, rico, rico postre. Hola. ¿Cómo anda su vida? ¿Está bien? ¿Está contento? Muy bien, muy contento. Bueno, muy contento. ¿Alguna anécdota? ¿Algo para contar? Estuvieron con el chino en su departamento, tomaron mucha cerveza, me contó un vecino. Poco, poco, poco. ¿Cuántas cervezas se tomó el chino? El gel, más o menos, diez y yo cinco. ¿Diez? Bueno, está bien, no, no, no hay que tomar cerveza. Muy bien, eso es lo que dijo, tomó agua, minerales, está muy, muy bien. Eh, chicos, el plato principal viene así. Vamos a hacer dos cosas, pollo trozado, lo trozamos. Este es el pollo dorado, que lo podría hacer un poquito de ajo por arriba, perejil, vino blanco, pum, chagua, lajizo, eh, va perfecto. No lo vamos a hacer así, lo voy a hacer tipo a la italiana. Va a tener entonces a la italiana morrones, tomate, vinito blanco, caldo, eh, y le voy a poner unas aceitunitas y otras cosas. Algunos a la italiana le ponen jamón, yo no le voy a poner. Pollo a la italiana, vamos a decir que vamos a hacer un estofado de pollo con bastante salsa. ¿Para acompañar qué? Para acompañar estos, que vamos a hacer la masa, el relleno, agnolotis de ricota con estofado de pollo a la italiana. Hoy hay aquí en qué mañana. Vamos a comer rico, rico, rico. Entonces, acordate, hay panacota, panacota de chocolate blanco con mango, con frutitas, una gelatina al vino dulce que hacemos acá, que es muy simple. Panacota al chocolate blanco, panacota de chocolate blanco con frutas arriba, las que quieras, después vamos a hablar cuándo le ponemos. Queda muy rica, es una gelatina de vino blanco dulce que le queda espectacular con muchas especias. Así que, buen postre, buen pollo, buena pasta en qué mañana. La mesa está full, ahora en un segundito ya les presentamos los temas, hagamos una cosa, nos organizamos bien. Buen día, Calu, la quiero saludar. Está quemadita, muy roja, fue el sol del Día de la Madre, me parece. Bueno, muy bien. Me quedé dormida bajo el sol. Bueno, cuidado porque hay que ponerse protector solar, siempre, siempre, siempre. Está Calu quemadita, muy bien, entonces. No, 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 ¿qué hace? No, no voy a mostrar, por favor. No, qué descocada, bueno. No, pero digo que impacta mucho y hay que cuidarse de verdad del sol, de verdad. Bueno, sí. Es como que ve. Es muy bien. Usted tomó sol desnuda, ¿no? No, no. Lamentablemente, tomé vestida, entonces me quedo la mitad para arriba, todo colorado y para abajo todo blanco. Bueno, ahora tiene que hacer al revés, andar tapada arriba y destapada abajo, ¿eh? Me pago la cara y expongo el cuerpo. Bueno, muy, muy, muy bien. Chicos, hagamos un corte rápido y a la vuelta entonces largamos con todo, largamos con qué mañana. Le quedate ahí que la vamos a pasar bien. Esto es qué mañana, Saúl. No te vayas, ya seguimos. En qué mañana, 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 qué mañana. Seguimos en qué mañana. Se baila así. Bueno, muy, 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 muy bien. Estamos acá, acordate, vamos a hacer el postre. Vamos a decir así, es como una gelatina de chocolate blanco y crema. Se llama panacotta, postre tradicional italiano, fácil de hacer y cuando está rico, bien hechito, que es muy simple, realmente decís, ¿por qué no lo hice antes? Así que hoy panacotta, arriba tiene una gelatina de vino dulce, blanco con frutos rojos y la combinación hace que sea muy, pero muy rico. Panacotta, ahora te cuento el plato que vamos a hacer, plato con un montón de cosas, hay pollo, hay pasta. Ah, el plato va a ser, estamos dorando pollo, va a ser un pollo salteado, lo podés hacer al horno o a la cacerola, queda bien a la cacerola. Estas son las planchas que utilizamos, que es lo mismo que una cacerola porque tienen tapa. El primer proceso es, al pollo hoy, básicamente lo estoy dorando, el pollo tiene partes, tiene la piel, le podés sacar la piel para que sea mucho menos grasoso. De todas maneras, la primera parte es, doro el pollo, no necesariamente, te digo, bueno, después lo hablamos, pero lo pueden hacer más rápido o menos rápido, porque yo podría cocinar el pollo totalmente, hacer la salsa aparte. Estoy en el restaurante, quiero tener cinco pollos distintos para vender, ¿cómo hago? Hacer cada receta para decir, este es al champiñón, este es con hongos tales, este es con tomate, este es al morrón, este es al verdeo, llevaría tanto tiempo y debería tener tantas preparaciones que no lo puedo hacer. En esos lugares lo que se hacen es, cocinen bien el pollo, lo cocinan a la cacerola, lo ponen aparte cuando casi está, y por el otro lado haces las diferentes preparaciones, la salsa de tomate, la salsa de champiñón, lo que sea. Cuando te piden el pollo al champiñón, siempre es el mismo pollo que lo pones dentro de una salsa de champiñón, lo dejas un ratito para que se termine de cocinar sin haberlo pasado antes, y podés vender un pollo que es decente, está bien. Bien, con salsa de morrones y tomate, la salsa de morrones y tomate ya hecha, le metés el pollito que ya tenías listo, entonces en 15 minutos puede estar en la mesa, siendo sabroso, no seco ni nada, ¿de acuerdo? Así que por eso les digo, hoy vamos a dorar el pollo, no lo vamos a cocinar totalmente, porque después lo vamos a terminar nosotros sabiendo que hacemos un pollo solo a la italiana, podemos darnos el lujo, dorar y cocinar con todos los productos que va a llevar la salsa. Mándame pollo. ¿Por qué lo doro primero? Porque si no este pollo es súper grasoso. El pollo vale la pena, cuando tiene la piel, dorarlo, desgrasarlo, retirarlo, ahora lo vamos a hacer juntos, en un ratito, desgrasar las piezas, tirar la grasa del pollo que es bastante indigesta y continuar con la receta, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, dorá el pollo y tirále la grasa que larga, siempre, para cualquier receta, así es más rica y sobre todo un poquito más sana. ¡Epa! ¡Hola, bonita! ¡Libre! ¡Alegría pura! ¿Qué trajo hoy? Es un taxi, en serio. Sí, 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 este... Pero está mintiendo, ¿usted está libre? Yo no estoy libre, no, no, ya estoy, hasta las manos. Tengo unos chistes alegres muy divertidos, chistes de taxistas. Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró. ¡Pasame la cartulina! Vamos a arrancar con todo, un matrimonio. Un matrimonio que venía, ¿viste? Con la baliza. No, la memoria está intacta, veo. No, yo me lo paro. La memoria está intacta, le digo que está muy bien. Yo me voy a hacer rutinas distintas, me lo tengo que anotar, un título me anoto, ¿viste? ¡Ah! ¡Muy bien! Por ejemplo, este dice matrimonio. De taxistas. Sí, el tipo se suba a mi matrimonio, se suba al taxi, ¿viste? Y ella le dice... ¿De qué edad? Venían con 50 años más o menos cada uno, ¿viste? Y venían discutiendo mal, ¿viste? ¡Cállate, la voz! ¡Cállate vos! Dice, desgraciado. ¿Esto arriba del taxi? Arriba del taxi, ¿viste? Cierra así. Dice, señor, ¿hasta 6 a cuánto sales si voy con mi marido? Dice, ¿y 100 pesos? Y si voy sola, dice, también 100 pesos. Dice, ve que no valen nada. No, no me pases la cartulina, esa, esa. Es una chica nueva que me está teniendo la parte. El tajaño sube al taxi y dice, hasta cabildo juramento. Dice, ¿cómo no? Dice, ¿cuánto de 100 pesos? Dice, yo le voy a dar 50. Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué? ¿Usted no viajó? Dice, lo que más me gusta es ser taxista, que soy mi propio jefe. Nadie me da órdenes. Dice, gire a la izquierda. Sí, 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 sí. El tipo que sube al taxi es peor todavía. No, no, no. Es imposible. El tipo que está mintiendo. El tipo que sube al taxi le dice, a 11. Dice, hundido. La abuelita, ¿viste? Y va atrás la abuelita así. Y le dice, faltará mucho. En el taxi. Faltará mucho, chofer. Ya tengo las nalgas dormidas. Dice, sí, ya las escuché roncar tres veces. El tipo dice, el último. Este es genial. Pero, ¿es con guarda a esta hora? Es, es, es. No, pero no. Tiene un doble sentido, pero no dice malas palabras. Para que se queden tranquilos en su casa. Cómodo. Parece que a Heidi lo domaron de una manera. Me han aconsejado. ¡Elga, bota! Tome los consejos. Pero permiso, guarda. La chica. Pero es guarda, guarda. Y es bravón. ¿Usted lo dice? Lo conté en 2015 acá en este programa. Y no vino nunca más después. No, tuve una semana que me pusieron una amarilla. La chica sube al taxi. Una chica muy linda así sube al taxi. Dice, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero, ¿cómo? ¿Se confundió? Tenía una voz así, ¿viste? Ah, era... Hola, ¿qué tal? Tipo, ¿viste? Pero era una linda chica. Hermosa. De lejos. La nuestra, ¿viste? Sí, se le notaba la nuestra, ¿viste? Dale. El taxista se puso nervioso. El taxista empezó así, ¿viste? Le dice, bueno, lléveme a la zona roja. Ya, ¿viste? La zona roja. ¿Dónde es la zona roja que tanto lo ven? La zona roja creo que es por Padre Amos. Un beso hasta la chica. Porque se lo ve seguido. La gente dice, se lo ve así de taxi por ahí. Dice, yo lo vi a Vagoneta. Que si me río no puedo continuar. Ah, discúlpeme. Entonces el tipo, ¿viste? Venía así por el taxi, ¿viste? ¿Cuánto es? Dice, 200 pesos. Y la chica, ¿viste? Se levanta a la poesía y le dice, cobrese. ¡No! ¿Qué tenía? El tipo mira por el espejo y dice, no. No tiene más chico. El número de San Vicente, todos los negros estaban calientes. Bueno, este Vagoneta está totalmente loco, pero todo muy bueno. Este es el postre en vasito, en frasquito, vamos a decirle. Fáciles de hacer. Se pueden hacer en compoteritas sin ningún problema. Es la panacota de hoy chocolate blanco con frutos rojos. Y la mezclita que tienen los frutos rojos es a base de un almíbar con vino blanco dulce que le queda espectacular. Entonces, frutos rojos con panacota de chocolate blanco hoy. El plato va a estar muy bueno. Hay añolotis, aparte del pollo a la italiana, que podríamos decir, es un pollo a la italiana o estofado de pollo a la italiana. Con una buena pasta caserita, hecha acá, fresquita, que son los añolotis de ricota con muzarella y algunas cositas más simples, ricos. Combinar la ricota con el estofado de pollo a la italiana. Así que tenemos un montón de cocina por delante. Está el señor Daniel Gómez Rinaldi. Está Adrián. Así que muy, muy bien. Tenemos muchas, muchas cosas. Este es el día de la licenciada Purita. Ya llegó la licenciada Purita. ¿Cómo no tener hambre si querés cambiar la forma de alimentarte? Estás en una dieta, te morís de hambre. ¿Cómo no tener hambre todo el tiempo? Te lo va a contar la licenciada Purita. Ahora en un segundo. Mira, hagamos una cosa. Preparemos todo para poder hacer esto todo lindo. Nos vamos un ratito nada más. Quédate ahí porque ya vuelve que mañana hay cocina, hay Purita, hay Rinaldi, hay Adrián. Hay de todo. En un ratito estamos. Dale. Ahora volvemos. ¿Dónde vamos? Nos seguimos en el que mañana. Sé que te va a gustar. Se llama la ley de pollo. Dice que te va a gustar. Para poderlo bailar, se necesita desgracia. Para poderlo bailar, se necesita desgracia. Ya. Que mañana, que mañana, que mañana, que mañana, que mañana. Seguimos en que mañana. Vamos, 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 vamos. Esta es la panacota, ya la hacemos, ya la hacemos. La panacota de chocolate blanco con frutos rojos. El fruto rojo alrededor tiene una, es una gelatina de vino blanco dulce que queda espectacular. Si no te gusta el vino, te doy otras opciones. Ahora, en un segundito nada más, ahí está el pollo. Ahora te lo cuento. Bueno, bueno, no me ponga loco. Acá lo estoy cocinando. El pollo va a ser a la italiana. Va a ser un estofado de pollo. Todo esto que tiene es la propia grasa del pollo, que ahora vamos a empezar en un segundito, chino, a escurrirlo y le vamos a mostrar a todo el mundo que pueda ver cómo le sacamos la grasa. Así queda mucho más, mucho mejor, mejor para tu salud también y quedar súper sabroso sin toda la grasa del pollo. Estos son los agnolotis que armamos hoy tempranito. Agnolotis de ricota hoy para acompañar ese pollo. Pollo a la italiana que puede tener aceitunitas. Algunos le ponen unos pedacitos de cantimpalo chiquititos para darle mucho sabor. Otro jamón. Es la salsa base de tomate, la salsa italiana. Entonces, sí, estofado de pollo con agnolotis hoy en qué mañana. Este es el pollo basera de italiana. Ahora lo hago, pero ya está la licenciada y no la quiero hacer esperar porque está como muy ansiosa por compartir su conocimiento con mi licenciada. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo el viento? Bien, muy buenos días para todos. ¿Cómo pasó esta semana? Muy bien, festejé. Mamá tuvo cumpleaños 12 de octubre, día de la madre el domingo. Bueno, pero la verdad que la pasamos paro. ¿Qué le regaló usted que está embolgada con todos los regalos que me trae acá siempre? Le regalé ropa. Ropa, bueno, muy bien, muy bien. Y tiene bastantes cosas para estrenarse. Bueno, muy bien. Le mandamos un beso a su mamá. A Rosita. Lo está mirando ahí. Bueno, le mando un beso a Rosita como siempre. Como siempre, gracias. Bueno, muy bien. Después vamos a hablar de Purita, a Rosita, como vos. En secreto, por favor. En secreto. Le queda bien ese color. ¿Qué dije? Me gusta. La onda. A mí me gusta el búho que se puso. Le queda todo muy bien. Esto para la buena onda. Usted está muy en programa. Atento, pupú. Se cuida mucho. Sí, me cuido. Para saber, se cuida mucho, hace actividad física. Hago actividad física. Actividad. Sí, sí, hago actividad física cuatro veces por semana. ¿Qué haces? No, sí, además hago el ballroom, entreno. Sí, me gusta. Me hace bien a la mente. A la mente, al bocho. Sí, sí, para despejar. Hace baile, mucha gente hace baile. Y el baile es liberador, ¿eh? Sí. Al baile, pero usted toma ballroom, eso, las clases. ¿Quiere para...? No, no, no. ¡Que baile! ¡Baile! ¡Qué otra pregunta! No se suelte porque la gente si no piensa que usted... Por favor, que después se lo va a comer. ¿Quiere sabe todo lo que sabe porque baila? ¿Qué es eso? La gente es media raro. No, sí, la... ¿Usted sale a correr o a navegar? ¿Por qué? Ninguna de las dos cosas. Navegar no, porque no tengo barco. O algún novio que tiene un bote, por lo menos. Ni un bote, ni un botecito. Nada. Yo la vi navegando o que venía... O la vi usted navegando años atrás, en serio, me parece. ¿Años atrás? Hace unos años. ¿Por dónde? Por la zona norte. O era su novio, no sé. ¿Alguno venía entre los barcos y apareció? Se confundió de personas. ¿Yo? No. No era usted. No era yo. No. Bueno. No, 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 no. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, se equivocó. No, estaba pensando, ¿se acuerda? El maratonista que hacía un vincer. Bueno, por ahí lo habrá visto en el agua. Sí, con la tabla y la... Claro, pero ningún barco, no, no. Barquito, no. Usted ríe tanto. Bueno, vamos a hablar de qué se trata. Escúchame, usted me está volviendo loco. Como siempre. Porque por un lado me dijo, no hagas dieta, y ahora me dice, ¿cómo hacer para no pasar la hambre en la dieta? Pero ¿de qué me hablo? No, a ver, yo no quiero que hagan dieta. Y entonces, ¿para qué me viene a hablar hoy de cómo no tener hambre en la dieta? ¿Me quieres? Bueno, pero no es en la dieta. A ver, yo le voy a explicar. Vio que el primer día que yo vine, que retomé, ¿en qué mañana? ¿Qué se puso? ¿Algo? Por favor. Por favor. Claudio se va a enojar conmigo. Bueno, dele, está lo donde. Bueno. La veo distinta. No, no, es que estoy haciendo actividad. La actividad es buenísima, Ari. Y a cierta edad, las mujeres, tenemos que hacerlo porque toda la masa muscular cae. ¿A dónde? Es la gravedad de todos los hombres. Bueno, entonces hay que mantener los músculos. A mí me cuesta los brazos, el salero, hay que... Pero está bien. No, bueno, no. Pero hay que entrenarlo. Y para la piel, para que no se seque la piel, para... Vio que pierde la elastina. Mucha crema, mucha crema, 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 mucha agua, porque hay que hidratar de adentro hacia afuera. Porque se seca la piel. Cuando nos volvemos más grandecitos, una de las cosas que pasa es que se seca la piel. Y ¿sabes por qué las mujeres, sobre todo? Porque después de los 40, cuando vamos entrando en la menopausia, se pierden estrógenos, que son hormonas necesarias para todo esto, ¿no? Mantener bien la piel, el cabello. Entonces, más gelatina dietética que comer para mantener... Y la alimentación es fundamental para tener mejor la piel. Claro, es fundamental. Agua, gelatina dietética, todos los días deberíamos comer, todas las mujeres, todos los días. Una porción de gelatina y dos litros de agua por día. Eso te libera caucinas y te hidrata, ¿eh? Está bien. Te hidrata adentro hacia afuera. Usted lo hace y se ve muy bien. Yo hago, sí, sí hago. Hago, hago. Bueno, vamos a contarle a la gente. A ver, yo le decía, cuando retomé, dije basta de... ¿Está de novia? Perdóname, eres para saber. Dios mío. ¿Qué querés saber? Si está de novia ahora. Después... No, no, pero nada más diga sí o no. Sí. Ah, me habían contado, por eso la felicitamos. ¿Qué le contó? Acá se sabe todo, en el 9. ¿Cómo saben todo? Todo el mundo sabe todo. Bueno, sigamos ahora con el día. Bueno, sigamos. Entonces, ya me perdí, espere. Bueno, la dieta. ¿Se acuerdan que le dije, no existe la dieta? ¿No hay que hacer dieta? Señora, señor, basta de dieta. Esto es un sacrificio. Sí, lo que hay que cambiar es la forma de alimentarse, dijo usted. Hay que aprender a comer saludablemente. La idea es que uno coma saludablemente todos los días de su vida y un día, cuando tiene ganas, se da el gusto de comer lo que quiere. ¿Por qué? Porque la alimentación tiene que ser gratificante, Ari. Si nosotros no comemos rico y no nos gratificamos comiendo, llega un momento que te matás y te comés todo. Por eso la dieta no se sostiene en el tiempo, porque son muy restrictivas, ¿sí? Comés poquito, comés sin variedad, entonces te aburrís. Porque la alimentación es uno de los placeres del ser humano. Obviamente. Y aparte es muy instantáneo, ¿no? Te da placer muy rápido. Mirá, a mí me parece que si vos acá, yo digo por experiencia con los pacientes, ¿no? Esto yo lo impuse de hace mucho tiempo, porque decía, la dieta no existe, la gente no puede hacer tanto sacrificio y sufrir con la comida. Es algo que vas a tener toda la vida delante tuyo. Y los que comemos 365 días del año, tenemos que estar enfrentados con la comida. Y los que nos gusta comer mucho, ¿cómo no sufrimos de hambre? ¿Cómo hacemos? Entonces, básicamente vamos a ir por los remedios naturales que doy yo siempre, que son el té de Tilo para la ansiedad, por ahí estaba hablando con Calu, ella me decía, como la verdad, pero no tengo hambre muchas veces, si es por ansiedad. La gente come por ansiedad, porque está aburrida, porque está enojada, ¿sí? Te descargas con la comida, lo que vulgarmente se dice. Te descargas con la comida. Y los argentinos, sobre todo, ¿qué hacemos? Nos encontramos y decimos, vamos a comer algo. O sea, la comida siempre está en medio de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es manejar esa situación. Yo voy a una fiesta y ¿qué hago? Tengo que tomar Tilo. Antes de salir de casa, me preparo un Tilo natural, si puedo, de ojo de flor. No cae con el termo de Tilo a la fiesta. No. No, no, qué sé yo. No, lo tomo antes de salir. Entonces, si no puedo hacer el natural, el de ojo de flor, que es más efectivo, ¿qué hago? Esto, los saquitos. ¿Pero cuántos le pongo en cada taza? Tres. Muy bien. Tres saquitos en cada taza de estos, ¿sí? Entonces, tomo el Tilo y me voy a la fiesta. Eso es como que te ceda. Bueno, es como la pastilla que te da el médico para, ¿viste? Para la ansiedad, que es natural. Esto es natural, no la pastilla. Esto. Eso es natural. Es natural. Entonces, arrancamos con el Tilo. Agua. ¿Cuántas botellitas? Para la gente que no puede tomar agua porque no tiene el hábito. Cuatro de las chiquitas. Cuatro de las chiquitas máximo, que son dos litros, o tres mínimo, que sería un litro y medio. Pero tenemos que llegar a cuatro. Otra cosa importante es que todo lo que da volumen, ¿sí? Da valor a esa ciudad. Obviamente. O sea, te infla la pancita y tenés menos hambre. Entonces, ¿qué podemos hacer? A través de la comida y de los alimentos, todo... Yo le digo a la gente, ¿viste la clara de huevo? Sí, que pareces chiquita y la batís si es enorme. Eso, bueno. Entonces, haces una omelette, un budín, ¿sí? Comer aire. Comer aire. De alguna manera. Comer aire. De alguna manera, introducirse. Bueno, cuando batís los huevos y haces al que le guste, no sé, la isla flotante, esa tiene azúcar, pero no importa lo que digo, estás comiendo la clara, pero con mucho aire. Mucho. Entonces, todo lo que da volumen, te llena más, te da valor de saciedad. Se trata de eso. Y lo que tiene mucha agua también, ¿no? Y lo que tiene mucha cantidad de agua, como las verduras y las frutas, algunas verduras... O la gelatina, el ejemplo. La gelatina. Una sandía. La sandía es buenísima, es diurético, natural, ¿sí? Y se puede comer, me preguntan, ¿qué cantidad? Se puede comer tranquilamente cantidad porque no aporta casi nada de calorías. Y eso, guise nada, se come tres sandías por día, está bien. Bueno, no. No, 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 por favor. Ah, porque usted dijo todo lo que quiera. Bueno, sí, pero tampoco vas a comer una sandía por día, es mucho. O sea, algo bueno es que comas solamente eso en el día, que hagas una desintoxicación de sandía. Si querés, lo podés hacer. ¿Tiene azúcar la sandía? Todas las frutas tienen hidrato de carbono, o sea, azúcares, todas, ¿sí? La que más tiene es la banana y la uva, pero también se puede comer, ¿por qué? Porque al ser bien consistentes, ¿sí? Son como que te van a dar más valor de saciedad también. Otra cosa importante, ¿viste que yo hablo a veces de la infusión de ananá? Sí. Bueno, ahora hay ananá. Claro, ahora hay ananá en las verdulerías. ¿Qué hacemos? Lavamos el ananá, lo pelamos, colocamos en un jarrito, en un hoyito donde puedas, a hervir con bastante agua, dejamos que pase toda la cáscara, ¿sí? Toda la sustancia de la cáscara al agua. Tiene una sustancia que se llama bromelina. Bromelina. Es totalmente diurético y estimula el aparato digestivo, o sea, ayuda a la digestión. Eso lo filtras y lo tomas durante el día como un diurético natural. Lo guardas en la ladera, bien fresquito. Y eso es para la gente que no tiene hábito de tomar agua. Y es como un jugo de ananá al final. Claro, es una infusión de ananá saludable, muy rica, le podés poner unas gotas de glucurante si querés y te saca del tema del agua que a veces no te gusta tomar. Otra cosa importante. No, no es que te gusta, te cansás del agua. Hay veces que tenés necesidad de otra cosa, o agua con burbujas o... Pero a vos no te pasa, por ejemplo, que cuando tomás agua, el cuerpo te pide más agua? No. Bueno, claro, pasa. ¿Usted qué está tomando? Agua. Y un vinito de vez en cuando. No, no, yo me acostumbré a tomar los dos litros a la mañana, los tomo acá. ¿Todos juntos? Sí, durante la mañana, sí, sabe cómo voy al año. Pero vos tomás más de dos litros entonces, porque durante el día... Sí, tomo más de dos litros, pero hago mucha actividad, entonces también... La gente, por ejemplo, que no hace mucha actividad y que no tiene el hábito, por eso le digo hasta dos litros, porque si no, tiende a retener líquido y se va a hinchar mucho. Entonces vamos a ver el efecto contrario de lo que queremos. Está bien. Dos cosas importantes, bajar la sal de la cocción de los alimentos, bajar la sal. A ver, no es necesario ponerle sal agregada. En el agua de cocción no le agreguen sal, van a decir, no, no tiene gusto. Olvídese señora, señor, saque la sal. Solamente lo que tiene que hacer es preparar la comida sin sal y la prueba. Cuando la prueba ahí la agrega, la cantidad que a usted le parece que tiene que agregar. Porque si no, va a tapar el sabor de los alimentos y por otro lado, si queremos desintoxicar, vamos a retener líquido. Entonces toma agua y esa agua va a quedar retenida, porque está consumiendo mucha cantidad de sal. Está bien. Por otro lado, elegir productos descremados es importante. El búho lo tiene como así como no ha dado usted hoy. Le está mirando los ojos al búho. No, sabe, le voy a decir la verdad. Disculpen, ¿no? Me encanta su colgante, es como una moneda. Ah, le gusta, es un gama feo. Sí, es muy lindo. Me lo regaló Babans. Ah, por eso, por eso le digo. Sí, por eso lo llevo. Me miraba, ¿quién sería la...? Es un gama feo. Pero la mujer se sabe así de dónde es, algo, ¿no? No, no. Es purita. Es purita dentro de unos años. Por eso le digo, es muy lindo. Pero sí, es purita. Bueno, gracias, gracias. Por otro lado, entonces elegir todo lo descremado, ¿sí? Yogur, leche. Yo muchos lácteos no doy, así que empecemos a sacar un poco los lácteos de la alimentación. Usted está en contra de la leche, porque hay gente que dice la leche hace mal y hay otros dicen la leche hace... ¿Usted quiere que le diga? Lo que usted piensa. Bueno, yo le digo lo que pienso. A ver, sí el yogur que tiene lácteos vacíos y regenera flora intestinal y está buenísimo. La leche no es lo que tomábamos antes en otras épocas, ¿sí? Me parece que está como muy química y cuando tomamos no es el mismo sabor. Tiene mucha cantidad de agua en la composición, ¿sí? Y esto de sacar la vitamina y poner la vitamina ya es químico. ¿Por qué? Porque para pasteurizar le tienen que sacar ciertas vitaminas y después se las adicionan. Vitamina E, hierro y todo esto es químico. Entonces no estoy muy de acuerdo, la verdad. Trato que la gente saque y que solamente use para cortar infusión si le gusta. Pero sí hay yogur. Hay yogur, sí. Todo siempre depende, ¿no? Porque hay gente que trabaja muchísimo, por ejemplo, y toma un complemento de vitaminas que es químico. Y el mismo médico se lo da porque dice, bueno, tomate un complemento o por la actividad que desarrolla. Si bien se alimenta variado, dice, tendría que comer una cantidad. Lo que pasa que a veces con la alimentación, Ari, solamente no llegamos a cubrir todo el requerimiento diario de vitaminas y minerales. Más si tenés mucho desgaste. Si tenés mucho desgaste energético. Pero hay algo que se está utilizando mucho y que yo, la verdad que estoy de acuerdo también para la gente que entrena, que es el tema de las proteínas, ¿no? Siempre y cuando no tengas ningún problema renal, o sea, tenés que fijarte con el médico que estés bien, con el laboratorio. Pero después de los 40 está bueno adicionar con un poquito de proteína estos polvos, ¿viste? Proteicos, que no están mal, de una buena calidad. Entonces si entrenás, después de entrenar te tomás una medida de eso con un poquito de agua y una medida de leche. Si querés descremada, te haces un batido. Entonces regenera un poco toda la masa muscular. El tema es que perdemos mucho músculo a partir de los 40 años, esto hay que tenerlo en cuenta. Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Bien. Esto no nos salvamos. Bueno, entonces agua, tilo, bajar el consumo de sal, productos descremados, todo lo descremado, más verduras, más frutas. Y no le tenga miedo, señora, señor, a las lentejas, a las pastas y al arroz yamaní. ¿Vos haces muchas pruebas? Sí, sí, hacemos. Es el arroz integral. Es un arroz, claro. Con fibra, todo lo que es fibra aumenta, volumen también nos da saciedad. Y además esto triplica el volumen cuando se cocina. Entonces está muy bueno porque vamos a ingerir más proteínas, más hierro, hidratos de carbono buenos que nos mantienen la glucosa en la sangre en forma estable. Bueno, muy bien. Un consejo también sería coma muy variado, lo más que pueda variar. Variado y saludable. Porque las cocciones son muy importantes también en esto, ¿no? Si querés comer un día lo que tenés ganas, lo podés hacer. Acá no hay ni prohibido ni permitido. Es la necesidad real que yo tengo de comer eso. Y una cosa que me olvidaba y ya me fui, los frutos secos, Ari. Está bien. Los frutos secos son el snack saludable, los caramelos saludables. Las pasas de uva más las frutas secas. Almendras, castañas. Claro, así la gente no come tanta galletita del cajón. Muy bien. Bien, Purita. Gracias, Purita. ¿Me está decidiendo ya? ¿Me voy? Vamos, quedate, quedate, sentate y quedate. Te invitamos hoy, te metamos a almohada. Bueno, gracias. Muy, muy bien. Que se quede, Purita, hoy. Vamos a hacer una cosa. ¿Quiere que lo haga ahora o que lo haga después? Lo voy a hacer. Usted decide. Ahora. ¿Después? Sí. Bueno, el chinito nada más te pide una gauchada. Sacame todo el pollito de acá, ¿sí? Todo el pollito de acá. No vas a lavar el recipiente. Vamos a sacar el pollo y te quiero mostrar cómo no se desgrasa, sino cómo se desgrasa para que sea mejor lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a hacer y vamos a estar haciendo el postre. El chico este también. Qué chico, tío. Ah, sí, este chico. Después me lo cuento. El adicto a la cirugía. Sí, el adicto a la cirugía. Sí, el adicto a la cirugía. Miren, léalo mientras tanto y usted va a comentar la nota. Es más para ella. Léa el título y ahora lo va a comentar la nota. Ay, tío. Me salió, es de Clarín. Mi amor, es de popular. Ah, de la vida popular. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día? Realidad Peronista. Pero ¿saben lo que el latito que se va siempre está ahí al tanto, buscando cosas y demás? Es hoy el aniversario de la primera transmisión de televisión. ¿Mira? En Argentina. ¿Sí? Y es la última vez que estuvieron juntos Perón y Evita. Se transmitió por última vez, es el Día de la Realidad Peronista y también es el día, hoy es el aniversario de primera transmisión de la televisión. Mirá vos. Qué buen dato. Buen dato. Gracias, Tari. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar a cocinar panacota fácil, simple. Lechino, vamos a acelerar con toda nuestra máquina, porque hay que hacer la pasta, hay que hacer la masa, añolotis, el pollo, trozarlo, hay un montón. Miren, un postre rico, un poquito como finoli, medio gourmet, pero que en realidad es simple para hacer, fácil, 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 para sorprender a amigos, familia, a todos. Por un lado, hago la mezcla de la pana de la crema cocida, sería en italiano. Voy a poner crema, hay muchas recetas. Yo voy a poner crema de leche, muchas recetas se hacen con crema perfumada con diferentes productos, especias, etcétera, con pistachos, con cremas de pistachos y demás. Yo voy a poner crema, azúcar y leche. ¿Por qué va a tener leche y crema y no crema sola? Porque es de un producto que tiene bastante después, manteca de cacao, que es el chocolate, y hoy la hacemos de chocolate blanco. Llevamos a ebullición la crema, el azúcar y la leche. Cuando crema y azúcar, crema, azúcar y leche hierven, la panacota siempre se hace con gelatina. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Una cucharada, por ejemplo, tenés la receta, ¿no? Una cucharada, la podés buscar sin ningún problema, te la damos siempre. Una cucharada de gelatina sin sabor, cinco cucharadas de agua fría. Mira, se mezclan, si la querés activar al microondas y si no, directamente dejas enfriar y queda así la gelatina. Mirá, ¿la ves? Esta, para activarla, tiene que ir al calor. Entonces, ¿qué está? La crema, la leche, el azúcar caliente. Coloco acá, retiro del fuego, mezclo, mezclo y se va, ¿qué? A integrar sin ningún problema la gelatina. Ya entonces tengo, por ahora, por lo que vos viste, tenemos crema, leche y azúcar y gelatina. Ahora, tengo ahí picado, picado, ¿el qué? El chocolate. El chocolate picado fino, para tener la garantía de que se funda con esta cantidad de crema, leche, etcétera, le agrego la crema con la gelatina y el azúcar. Perfumo cuando se va enfriando con un poquitito de vainilla. Y esto, cuando esté fundido y listo, ¿saben cómo se llama? Panacota de chocolate blanco. Perfecto. Es simple. Bueno, podés hacer panacota de lo que se te ocurre, haciendo infusiones de la crema con lo que quieras. O poniéndole, cuando dije pistacho, ¿vieron el helado? Yo me encanta el helado de pistacho, cada vez hay menos heladerías que lo hacen, porque la gente se ve que es un gusto más de viejo, no sé qué será. Como yo, viejito, dicen, ¿qué estás pidiendo, pibe? Bueno, pero a mis hijos, las veces que se los hice probar, les encantó. Así que, bueno, pero hay algunas heladerías que lo tienen. Lo importante es, todo eso se hace con unas pastas, pastas de pistacho, pastas hay de lo que quieras. Hay pastas de castañas en almíbar, hay pastas de todo. Esas pastas se usan para mezclar, por ejemplo, para hacer muses. Y acá, poniendo la pasta de pistacho, haces una panacota de pistacho que es riquísimo. Por ejemplo, le pongo la pasta de chocolate y avellanas. Esa es la que usas para las tostadas y demás. Bueno, una vez que esta panacota se enfría, vamos a poder ponerla en diferentes lugares. Primero la enfrian un poquito y después, miren, yo tengo unos vasitos acá. Que le pongo la panacota y ven, los pongo en diagonal con un trapito para que se enfríen en diagonal y pueda poner en la otra mitad crema o hoy van a ser frutos rojos, etc. Es la forma de que queden de esa manera fácilmente. Mira, Chinito, mostrá unos fríos ahí. ¿Se ve cómo quedó? Sí. Epa, ahí casi que le puse de más. Una gota. Ahí va. Ah, mira. ¿Ok? Sí. Una vez que está, ¿cómo vamos a terminar esto así? De esta manera, mira. Arriba tiene una gelatina, pero es una gelatina que es exquisita. Esta gelatina la hago. Fíjate. Azúcar. Agua. Badiana o anís estrellado. Si tienen, si no cualquier anís, algo. Son ideas. Un poquito de canela en rama, si no hay en rama será en polvo. Directamente lo llevo al fuego. Tiene que hervir. Bueno, cuando esta mezcla hierve, se vuelve transparente porque el azúcar se funde. Una vez que esté transparente y se haya fundido el azúcar, le vamos a agregar el vino blanco dulce. Son los que les dicen por ahí los vinos que son cosecha tardía. ¿O se puede usar un qué? ¿Oporto? Oporto se puede. El Moscato también. Un Jerez también. No hay ningún problema. Quedan todas ricos. Yo usé un cosecha de estos tardía. Un vino dulce. El Mistela se puede. Cualquiera de los vinos que se llaman. Miren, el Mistela, el Oporto, el Moscato. Les decimos vinos generosos, como vinos que tienen mucho sabor y con un tratamiento un poquito distinto. ¿Vieron cuando está esto terminado? Tengo canela, la variana, etcétera. Bueno, esto lo hago así. Le voy a poner gelatina sin sabor. ¿Sí? ¿Por qué le pongo gelatina sin sabor? Algunos por ahí dicen, no le pongas gelatina sin sabor. Le pongo gelatina sin sabor porque si no, el almíbar queda demasiado líquido con la fruta y después no es muy rico cuando lo comes. Muy líquido con la panacota no está bueno. ¿Sí? Entonces le pongo un poquito de gelatina. Yo, por ejemplo, hoy le puse el 2% de gelatina. Quise que prendiera. ¿Qué es el 2% de gelatina? Tenía un litro de almíbar. Le puse 20 gramos de gelatina. Se le puede poner 10 gramos. Queda, en vez de gelatinificar, de quedar, viste, como la gelatina medio durito, queda líquido pero espeso, si le pones 10 gramos. Esto caliente. Mirá lo que tenía ahí. Mango, frutillas, algún fruto rojo, unas frambuesitas. ¿Esto saben para qué se usa también? Para agarrar, enfriarlo, ponerlo en un plato hondo, sopa de frutos. Pones la sopa esta, que es riquísima porque es dulce con el vinito, y arriba le pones una bocha de helado y te olvidás. Tenés un postre en un segundo en tu casa. ¿De acuerdo? Está bueno. Entonces, esto simplemente lo dejás que se ponga a temperatura ambiente. Acordate que hay frutas rojas que son más baratas, vienen congeladas. Entonces podés usarlas acá, no hay ningún problema. Y una vez que está la fruta, no lo guardé en la heladera. ¿Por qué? Lo dijo que se ponga a temperatura ambiente. Primero panacota, cuando la panacota se enfrió, entonces ya prendió la gelatina, le pongo los frutos por arriba con la gelatina. Porque si hubiera prendido, mirá cómo queda, si esto lo guardo en la heladera se vuelve duro. Duro. Mirá. ¿Se ve? Entonces no lo puedo, no queda lindo de aspecto. Hay que ponerlo no caliente, pero a temperatura ambiente. ¿Qué pasa si agarro el que hice yo recién con el amigo del caliente y se lo meto arriba? Fundo la panacota, se funde. Entonces, acordate de detalles. ¿Está buena? Hermosa. Les voy a decir la verdad, lo voy a probar con todo, como se bebe. Panacota de chocolate blanco, palmíbar de vinito dulce y frutitas. Mango, frutilla y en este tengo arándano. Hermoso. Les diría que es para comer. Bueno, padre, por favor, ya probó, palacio. Me encanta. Gracias. Así que, si está frío el almíbar, está a temperatura ambiente, se coloca así. Heladera, una hora está prendidito y a la hora vos entonces sí te podés dedicar a decorarlos. ¿De acuerdo? Para decorar, imaginémonos que esto ya está terminado. Primero, el frasquito ese sirve para mandarle a los chicos para llevarlo, le ponés la tapita y chau. Número dos, si no, decoración para un restaurante, sin problema. Che, estos son microscópicos. Bueno, le ponemos una mentita y ahora se va a venir una pasta y un estofado que el chino me dice, dale palacio. ¿Eh? Miren, ¿les gusta? Muy bueno. Lo llevan a la heladera, ¿eh? Heladera. Pan a cota. Le pueden poner, si quieren, un poquito de chocolate. Este tiene apenitas un poquito de chocolate ralladito por arriba. Y a disfrutar, ¿eh? A disfrutar. ¿Sí? ¿Ves así? Chocolatito por arriba, lo enfrían y listo. Bueno, muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a cocinar ahora la parte salada, ¿eh? Miren, vamos a hacer una cosa. ¿Se acuerdan que yo doré el pollo? Doré el pollo con un chorrito de aceite. En el recipiente que doré el pollo, tenemos que agarrar y desgrasarlo. Mirá. Todo esto que vos ves acá, es la grasa que largó el pollo. Ahí. Grasa que largó el pollo para hacer cualquier receta. Hoy hacemos un estofado. A ver, si no hago esto, me va a salir la receta más vale, va a estar rica todo, pero es grasa de pollo abundante al cuete comerla sabiendo que nos hace mal. Esto. ¿Saben qué es esto? ¿Vieron que el pollo tenía piel? Se doró. ¡Qué rico, rico! Es un bicho, bueno. ¡Vamos! ¿Cómo hago el estofado? Para empezar, puedo agarrar. Vamos a usar uno de los recipientes hoy. ¿Le parece? Cebolla. Morroncito empezamos a cocinar. Después les cuento esto. ¿Vieron que yo usé antes dos recipientes? Ahora voy a poner todo el pollo en uno, si no les molesta. Vos decís, ¿qué estás haciendo? Y yo no podía desperdiciar todo el sabor que se había acumulado cuando doré el pollo en el recipiente. Entonces, en este caso lo voy a recuperar con el vinito blanco. Ahora vas a ver, es para no perder el sabor del segundo recipiente que no voy a usar para hacer mi estofado. Lo recupero así, eso es puro sabor. Bueno, acá tengo entonces cebolla morrón. Como verás, la cebolla y morrón hacen parecido al vino. Empiezo a poder limpiar el fondo del recipiente recuperando todo lo que se había dorado. Esto se debe por el agua, más que nada. Y se hace más rápido si hay acidez. Por eso con el vino se recupera, se levanta tan rápido lo que se pega en el fondo de cualquier recipiente. Pero con agua lo podés hacer también. Y acá va bastante bien porque la cebolla y demás, con su acidez, hace que se pueda recuperar toda esta caramelización. Acordate que todo esto que recupero es futuro sabor para mi salsa. Futuro mucho sabor para mi salsa o mi guisito, para que quede más rico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si vos te estás cuidando realmente, esta receta la podés hacer directamente. Primero al pollo le sacás la piel. Y chau. Y haces lo mismo. ¿De acuerdo? Lo salteás. No va a alargar nada de grasa directamente. Un poquito por las patas y muslos. Lo tratás de desgrasar bien y después seguís con la receta. Bueno. Entonces ya tenemos cebolla, morrón. Vamos a ponerle a esto un poquito. Estoy haciendo un pollito, un estofado a la italiana. De pollo a la italiana para acompañar los añolotis de ricota con muzarella. Y alguna otra cosita que ahora vamos a ir descubriendo. En el día de hoy le pongo un poquito al estofado de extracto de tomate. Le da mucho color y le da sabor. Acordate que el extracto es simplemente en una latita. A veces hay cinco kilos de tomate que se evaporaron, se cocinaron con calor, se le sacó toda el agua y esa pasta es el tomate concentrado, digamos. Se compra en cualquier lado. El extracto de tomate hay en el almacén, en el súper, en cualquier lado hay extractos. Hay diferentes marcas, en frasquito, en latita. Sí, los extractos de tomate. Bueno, muy bien. Ahí va. Para este estofado, cuando uno usa extracto necesita un tiempo de cocción. Si yo hago una salsa, le pongo una cucharada de extracto, la cocino cinco minutos, mucha acidez, no está buena la salsa. El extracto usalo en un guisito, en lugares donde vos puedas cocinarlo abundantemente, durante un tiempo prolongado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Sí? Bien. Entonces. ¿Quieres? Échamelo. Vamos, todo acá. Señores, el pollo. Sí, échelo, échelo siempre. Más, quiero más pollitos. Pollitos a ver. Es el pollo trozado. Vos te estás preguntando, me lo vas a cuidar un segundo, ahí vengo. Vos te estás preguntando cómo trozaste el pollo así. Bueno, yo te lo voy a mostrar rápido, cómo trozo un pollo en un segundo para hacer el estofado. Eh, para que todos coman. Mirá, a veces se trata de cortarlo más grande o más chico. Si yo hago unos fideos, digo, bueno, que cada uno en la casa come un cuarto de pollo, lo corto en cuatro y chau. Yo acá quiero pedacitos porque es añolote y pasta rellena. Como parte de la salsa hago entonces nuestro pollo. El pollo, la forma más fácil para trozarlo es, separo las patas, las patas y muslos de las pechugas, de las supremas. Entonces, giro y hago, ¿ves acá? Lo giro así, lo que me queda acá es piel. Corto y ya lo separé. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Quieren que parezca más grande? Dejar todo el hueso. Sí, yo puedo hacer, sacar la carcasita central o dejarla unida a las presas. Si vos querés que tu pollo rinda más y en la casa no hay ningún drama, en la familia, porque nadie tiene ningún problema de, no, que si veo el huesito. Pero si no está ese problema, entonces mirá, viste a la mitad, acá, vos marcás despacito y lo cortás. Entonces parece un cuarto de pollo más grande. Acordate que toda esta parte era la cadera, la columna, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a dividirlo en dos. Vamos a cortar así. Y ya tengo un cuarto de pollo y la otra parte. Todo lo que vea que tiene demasiada grasa, igual lo elimino. Me doy ahí a eliminarlo. Si esta parte te parece demasiado grande, ahí está la cadera. Corto a lo largo y entonces tengo tres presas en vez de dos, lindas todas, pedacitos que están bien. Cada parte tiene su cosita para apreciar. Porque vos decís, ah, no, pero se van a pelear por la pata. Es probable que en muchas casas sí los chicos quieran la pata. Pero en esta parte, vos que sabés, acordate que de la mitad para adelante, acá, mirá. Bueno, de este lado, ¿quieren que le haga la cirugía? Sí. Para mostrarles a ustedes, mirá. Mirá, acá, ¿sí? Este pollito, ahí vamos a llegar. Espere, espere. Se los voy a mostrar así. ¿Eh? ¿Qué hay? Acá, y son los que se llaman, esto se mete adentro del pollo. Este musculito es el que, mirá, ¿lo ves acá? Este acá abajo es la carne que solo los tontos dejan. Porque yo normalmente corto y se queda en la carcasa. Entonces, acordate que una de las mitades de estas partes es respetada porque tiene la carne que solo los tontos dejan. Es como un bomboncito de pollo. ¿Se entendió? Entonces, todas las partes, cuando empieces a comer, van a tener lo suyo. Esta es la continuación del cogote. Este es el cogote. Mirá lo que hago. ¿Ves ahí? Corté. Tac. Entonces, tiro para atrás, saco la grasa y tengo un cogotito. Hay gente que es fanática de comerlo. ¿Sí? Ahora, acá la mitad es simple. Fíjate. ¿Me siguieron? Sí. Para que quede lindo, corto acá. Yo hago esta parte, así. Corto. Tiro. Para abajo. Tengo una alita. Y tengo la pechuguita ya limpia el muslito. ¿Sí? Acá normalmente se puede cortar en dos o en tres. Acordate esto, ¿eh? ¿Vieron la parte más cercana? Corto la piel. Corto la piel. Corto la piel. Agarro. Tiro. Tengo ala. Sí. Y tengo huesito limpio rápidamente. Está bueno. Cortamos en dos o en tres. No importa cómo lo hagas. Mirá. Primero corto. Porque si no arrastro la piel, si la quería dejar. Y una vez que llego al hueso, el talón del cuchillo, golpecito. ¿Se entendió? Corto. Llego al hueso, golpecito. La suprema en tres es así. Todas partes parecidas para que ninguno se pelee y vos podías distinguir qué te gusta. Suprema, carne blanca o te gusta la parte más oscura. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, si me entendieron, entonces sí. Este es el pollo que yo hoy dore. Entonces, acordate que sacarle la piel es simplemente, antes de trozarlo, tirar y sacás la piel. El pollo va a tener la mitad, no sé si la mitad, pero muchísima menos grasa. Dicen que engorda hasta la mitad menos, qué sé yo. Ahora, ¿será verdad? ¿Será mentira? Supongo que es verdad. Doré el pollo. Le saqué toda la grasa, le puse cebolla, morrón, extracto de tomate. El pollo se va cocinando. Hoy lo hago a la italiana. Querido, ajo. Sí. ¿Les gusta el tomillo? Sí. Un poco de orégano tomillo. Una hojita de laurel no le va a venir mal. La voy a cortar en cuatro pedacitos. Como tengo dos pollos acá, vamos con dos. Sí, ahí va. ¿Vieron el vino blanco? El vino blanco, yo había dorado los que se engancharon recién el pollo en dos recipientes para hacer más rápido. Entonces, los desgrasé, pero mirá el color del vino. ¿Por qué tiene ese color? Porque es el dorado que había en el recipiente del pollo. Recuperé todo el saborcito. Entonces, pollo a la italiana, vino blanco. Un poquito de perejil. ¿Les gusta ahí? Perfecto. ¿Les parece? Miren, yo le voy a poner a último momento una guarnición muy aromática, pero que hace que el pollo sea rico. Y si vos no te guste un producto, no se lo ponés y chao. Porque así ya es un pollo que decimos teóricamente a la portuguesa. Morrones, tomates, portuguesa. Los tomates, ¿les parece ponerles estos un poquito? Sí. Desde ya que los pueden triturar previamente, o yo voy al centro, ¿ves? Los voy cortando, así quedan pedacitos de tomate. Esto es el que tiene el tomate fresco, lo puede rallar y usa el tomate. Y el que tenía de lata, a veces prefiero que sean los peritas, porque me doy cuenta que lo que tengo dentro de la lata es tomate. Muchas veces está hecho puré y no sé, por ahí la ley permite que le ponga zanahoria también. Sí, entonces, o la ley no lo permite y hay algún pichín que dice, bueno, igual no te estoy vendiendo nada. Que no, no te estoy vendiendo tomate, te estoy vendiendo otros purés de otros vegetales. Pero yo prefiero ahí eso, más seguro. Buen dato. Ahí está. Entonces, ahí es un pollo a la portuguesa. Si el pollo a la portuguesa tradicionalmente lleva un poquito de caldo en la cocción. Y yo quiero caldo porque va a ser mi futura salsita de los añolotes que vamos a hacer. A último momento yo le voy a poner aceitunas varias, sin carozo, por favor. Y esto, ¿saben lo que es? Chorizo colorado al que le guste. El que no le gusta no lo pone. ¿Eh? Longaniza, tiene anís, también puede ser. Y le voy a poner un poquito de tomatitos secos rehidratados. Eso va a ser a último momento. Por ahora, que se cocine. Yo voy a probar así. Estamos ricos. Y eso que el tomate recién entró. Les propongo que le pongamos una tapa, que se cocine tranquilo. Tapa, tapa, tapa. ¿Cuánto tiempo? El tiempo, mirá, el pollo como lo cociné despacito al principio, acá en 15 minutos está. Si el pollo está crudo, tarda 30, 35 minutos, trozadito así en la salsa para que tenga buen sabor. Son recetas que no es lo mismo cocinar un pollo que cocinar una carne. Porque la carne hay que ablandarla. El pollo lo único que hago es cocinarlo. La carne tengo que llegar con la cocción y transformar todo el colágeno en gelatina. Cosa que demora, por eso los guisos de carne, dos horas y media, tres horas y media. Esto no, 30 minutos está listo. Bien. ¿Cuál será cuál? Huevos, harina, mi maquinita, un poquito de sal, si quieren un chorrito de aceite. Upa, bueno, un poquito de más de aceite. Les quería mostrar que si le ponen un poquito más de aceite no le pasa nada. Arreglémoslo. Ahí. Pasta fresca. Vamos a hacer añolotis. Me parece que hiciste una macana. Me parece que... Nacho. La has cagado. No, miren, está perfecto, no pasa nada. Lo del aceite, un poquito de aceite, demás no le hace nada. ¿Vieron que hice una arenilla? Sí. ¡Oh! Bueno, eso se lo doy a una amiga que me pidió que le faltaba el repuesto. Muy bien, ahí está. ¿Vieron que es una arenilla? ¿La ves acá? Sí. Bueno, este es el punto ideal para poder estirarla fácilmente y que la pasta quede mucho más rica. El color amarillo, no estoy usando sémola, es harina. Bueno, hay pastas que hacemos de sémola, que es más gruesita como semolín que escuchás en las fábricas de pasta. Esto es de harina y huevo. Tres huevos, 300 gramos de harina, sal y un poquitito de más de aceite de oliva. Bien. Hoy de más. La única manera de unirla es así. Acá. Esto. Entonces, uno. Máquina. Esta máquina, no solo que amasa, sino que ¿qué va a hacer? Va a estirar. Pero va a prensarla, la va a unir a la mezcla. Ya sé, al principio vos vas a asustarte y decir, pero eso sale todo en pedazos, ¿no? Claro. No está funcionando. Bueno, si vos te das cuenta que no está funcionando, tampoco hay que ser tan buchón. No, mentira. Es lo que pasa normalmente. Mirá. Saco pedacitos, todos hechos bolsa. Vas a ver que si la paso tres, cuatro veces empieza a unirse sola. Una. Tampoco te tomes al pie de la letra tres, cuatro, ¿eh? Puede ser un poquito más. Mirá. Dos. La superpongo todo lo que queda. Ah, bueno, lo tiró el chico a la basura. Dame. No. Lo revolió a la basura. ¿Está bien? No, está bien. Lo entiendo. Lo entiendo, entiendo su necesidad. Tres veces. Ahí va. Ya va una parte. Ahora siempre doblás. Esto es lo mismo que amasar, desarrollar la trama de glúten. Ahí va. Ahí va. Bueno, yo creo que se entendió. Perfecto, sí. Ahora hay que pasarlo un par de veces. Cuanto más lisa queda, mejor después es la textura de tu pasta. Ese es el tema. Menos se abren tus pastas. Por ejemplo, hoy son agnolotis. Podrían ser los sorrentinos. Una vez que la tengo, si estuviera en casa del chino que siempre me invita a comer, es muy generoso. ¿Eh? ¿No parece generoso? Bueno. Una vez que está, vamos a empezar a unir. ¿Eh? Nos invitó, nos invitó. Ahora vamos a ir todos con la familia a comer. ¿Cuándo? Está, ¿cómo fue la rural? Bien, ¿no? Yo la verdad que me quedé hasta las seis de la mañana y ya dije, bueno, basta. Muy bien. Tiene heladera, lavarropa. Todo gracias a Julito Martínez, que es muy bondadoso. Mándele un beso a Julio y a Daniela. Gracias. Gracias. ¿Qué se siente? Que el gerente comercial le haya regalado, ¿eh? Sabe que Daniela, la esposa de Julio, que usted siempre me habla de ella, hizo un postre que entendió mal la receta. No. Era un postre de banana, dulce, leche y crema, pero la banana la cortó con la máquina de cortarse hambre. Era, no, era como que... No. Sí, en serio, pero bueno, banana no tenía mucho sabor a banana, pero bueno, qué sé yo, Daniela, bien. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Dime que me quince, por favor, señor. Chicos, ¿le puse mucha harina cuando lo estiraba? No. Bueno, yo estaba jorobando, pero eso es algo que está bueno. Como no le puse al estirar harina, me permite tener una cantidad, ahora voy a poner harina, ¿para qué? Para poder cortarlos, porque si no voy a hacer presión sobre la mesa y por ahí se pegan. Ok. Pero, ¿qué cantidad de harina puse? Es un... No. Esto no le puse harina y es la garantía que después es una sutileza. Pero, ¿viste? Cuando vos venís comiendo el helado de la esquina de tu casa. Sí. Y es lo que tu viejo te compró de chico y vos lo morfaste siempre y te parece bárbaro. Un día te compras el helado de la esquina de la casa de otro amigo y ese helado... Epa. Este está bonito. ¿Qué pasó? El helado que yo comía no era tan bueno. Te vas dando cuenta a medida que vas probando otras cosas. Con la pasta pasa lo mismo. Cuando vos hagas estas pastas y no le pongas cuando las estires tanta, tanta harina, vas a ver que después cuando las cocinas quedan no babosas por afuera. Bien. ¿Sí? Es algo sutil. Esa es la pasta que vamos a hacer, que el gran Sebas le encantan los... ¿Esto cuánto mide? ¿Esto mide 29 centímetros? ¿Ocho? ¿Ocho centímetros? No, es ocho y medio o nueve. No, no. Qué osco, ¿eh? Tengo un molde de ocho, pero son nueve centímetros hoy. Bueno, esto lo que hago es, los puedo superponer, cuidado, como no tienen mucha harina y demás, no superpongas 20 uno arriba del otro porque el peso hace que los de abajo queden pegaditos. Entonces, los cortamos así, los sobrantes de la masa, sin trabajarlos mucho, los replegás, los pasás un par de veces por la maquinita y le das de nuevo porque no tienen harina. Y entonces va mejor eso, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces vamos a hacer un relleno para hacer todo esto. Miren, hago así. Hoy vamos a hacer lo siguiente. Voy a buscar una ricota. Ahora se viene el armado de los añolotis. Vamos a ver cómo va esto. ¿Cómo lo ves en casa? Explota. Explota, explota mi pum. Explota, explota mi corazón. Vamos a hacer el relleno de ricota tradicional. Este es el pollito a la italiana. ¿Sí? ¿Ves la salsita? Quería. Acá se ve la salseta. Muy bien. Se siente. No está nada pegado abajo. Eso está bien porque al principio pusimos la cebolla, el morrón, el vinito. La cebolla y el morrón sobre todo y trabajamos bastante para que no se pegue. Tiene un poquito de extracto. Así que va a estar bueno esto. La pimienta se la pueden poner a último momento. Pero yo le voy a estar poniendo un poquito para relevarle el sabor. Es pimienta negra hoy. Al que no le gusta, no le pone el choricito, ¿eh? No hay ningún problema. Hay otros que le ponen unos cubitos de jamón. Mismo jamón crudo. Están los que le ponen la panceta. La panceta salada, como se prepara mucho allá en Córdoba. Mi amigo Manso hace una panceta impresionante. Le mando un beso a Manso y su panceta. Miren, ahí va. Esta parte que voy a hacer, vamos a esperar un minuto para hacerlo. Las aceitunas. Los tomates deshidratados, secos, pero ya hidratados, se los voy a poner en los últimos minutos. No quiero que realmente se deshagan. Quiero que queden bastante neutros. El fiambre, sí, el choricito, que le dé sabor. Ahí. ¿Ves? Sí. Ahí va. Bueno. Va muy bien esto. Qué lindo. Ahí estamos. Perfecto. Está perfecto, Ariel. A ver. Les digo que está, les juro que está muy rico. Bueno. Creemos, creemos. Ricota. Voy a hacer así, así es más fácil. Ricota barraza. Vamos a hacer los de ricota. A la ricota le voy a poner quesito muzarella cortado en cubos arrayado. A la ricota me encantaría, el tradicional es ricota y nueces y realmente quedan muy ricos los añolotis. Ricota y nueces. Y para reforzar el sabor, un poco de queso de rallar. Y por qué no alguna hierbita como el perejil que tenemos a mano. Y por qué no reforzamos la sal, fíjense en qué. En el queso que tengan. Y antes de venir al último ingrediente, mezclo. Integro todos estos ingredientes. Ricota, los dos quesos, las nueces, el perejil, la sal. Al que les gusta la nuez moscada, un toquecito de nuez moscada le queda bien. Mucho no. Ya tiene pimienta. Y este es el momento entonces de tranqui, probar. Mirá, ven que integré todo, ¿no? Entonces, en este momento, la franja. Ahí. Divino. Esta, diría yo, apenas, pero un gramo más de sal. Claro, pero lo pensé. No, no. Estaba con... No le podría poner más sal. Pero por qué pensé y dije, bueno, si tiene un poquito más de sal, apenas no importa. Porque ahora le van a poner dos huevos. Entonces, esto hace que la sal quede más o menos bien. ¿Por qué no probé? Lo más fácil sería poner los huevos después degustar. Pero es por una cuestión de seguridad. De no comer huevo crudo. Yo en la tele no puedo decirles a ustedes, coman huevos crudos. Coman cosas con huevo porque hay riesgos de que se puedan enfermar. Más que nada, vos que lo haces, tus nenes, tus nietos, los abuelos, los que estamos más débiles, etcétera, etcétera. ¿Ok? Huevito acá. Bueno, armamos. Mirá. Una forma fácil es tener una medida. Para hacer este, de 8 a 9 centímetros, lleva 20 gramos de relleno o el tamaño de una buena nuez. Una nuez, con cáscara, con todo. La forma, cuando uno está trabajando y tiene que armar para todo, se vienen 10 familiares a comer, se vienen 6. Armarlos es, primero hago el relleno. Agarro las bolitas y hago todas las bolitas de 20 gramos. Todas. No es que hago una y relleno uno. Tardo el doble de tiempo. Créemelo. Es como esto en cadena. ¿Sí? Entonces, que alguno se dedique. Si estás solo, te dedicas a hacer todas las bolitas y las guardás en la heladera. Tenés la masa. Cuando ya tenés todo hecho, entonces, directamente, una forma también es esto que les decía. Que es, decir, hasta la primer falange del dedito, saco y tengo siempre la misma forma, la misma cantidad de relleno. Tengo las albondiguitas. Entonces, vamos a agarrar un poquito de agua. Así, en el borde. Pongo el relleno. Son 20 gramos. Aproximadamente. Ven que es mucho relleno, pero quiero que mi pasta quede realmente bien rellena. Cierro al centro. Voy por los bordes. Ahí está. Mirá. Ahora sí, expando, pon presión al borde. Voy de atrás para adelante. Lo uno acá atrás. Lo uno acá atrás y tiro como si me pusiera un anillo. Mirá. ¿Lo ves? Sí. Es una linda forma de pasta. Es un aneoloti pequeño. Porque normalmente tienen 12 centímetros. De 10 a 12 centímetros la tapa. Nuestra tapa hoy tiene 8. Es más chiquita. Entonces, acordate, no me olvidé de qué recién. De mojar el borde, porque si no la pasta, si se seca apenitas, no se pega y se abre. Bueno, una empanadita. Es como una empanadita, pero ahora tiro del medio hacia atrás. Voy trayendo el borde. ¿Ves qué? Queda como dos partes. Las presiono acá y acá y ahí las uno. Una forma de hacer dos. Perfecta. ¿Sí? Está buena. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, ahora me voy a preparar todo esto como para que quede bien la cosa. Ahí está. Muy bien. Excelente. Vengo para atrás. También puedo venir para atrás. Recién lo uní así. No unirlo, sino tirar atrás, presionar y darlo vuelta. Son dos casi iguales, pero no quedan igualitos. Uno es más alto, el otro más bajito. Bueno, son sutilezas. ¿De acuerdo? Chicos, ¿tengo agua hirviendo? Purita me dijo que no le ponga sal. Entonces, ¿qué hago? No le pone. No le pongo. Bien. Obediente. Soy muy obediente. Cuidado, Chino, su antebrazo. Puedo salpicar. Al agua, al agua, pato. Año, opa. A bañarse. Como es de pasta fresca recién hecha, el tiempo de cocción no es lo mismo que uno de los añolotes que ustedes tienen hechos o que son secos. ¿Vieron los de los paquetes? Claro, los sequitos hay que hidratar la masa y etcétera, etcétera. Esto es mucho más rápido. Esto es muy rápido y simple. ¿Sí? Se cocinan dos, tres minutos de cocción. Ahora los vamos a probar. Este es el pollo. Señores, pollo de la italiana. Vamos. Aceitunas. ¡Vamos! ¡Vamos! Tomatitos. Ahí está. Ya es de pollo solo, sin añolote. Bueno, es que ya tiene la receta de pollo. También el estofado, más está decir, si haces un arroz blanco y lo acompañas, ya haces una pasta y punto. Hoy, porque a nosotros nos gusta cocinar con ustedes, hacer diferentes propuestas y demás. También puedo directamente agarrar, ir preparando aceite. Y puedo hasta tener, si estoy en un lugar que sirvo comida y demás, podría tener la salsa lista. Entonces me dicen, va a salir una porción de estofado de pollo. Ponerle la salsa. Son tres, dice. Bueno. Se ve. Es lo que les decía, mismo que uno puede tener el pollo precocido y la salsita que vos quieras aparte para ir vendiendo todo eso. Eso es agua. Ahí está. Fijate. Tomillo afuera. ¡Vamos! Ahí. A ver. Miren. Añolotis, los pueden sacar directamente y llevarlos ahí sobre la salsa. Acordate, los añolotis con un poquito, un chorrito de crema, un poquitito así de parmesano por afuera y otra cosa mariposa. Con un buen fileto, salsa de tomate también van. No hay problema. Rodol, número 22. Ahí está. Ahí pesqué todos. Uno lo deterioro un poquito. Ahí. Mirá. Esto es lo que les digo. Ustedes pueden tener aceite. Sí. La pasta, si no la quieren con el pollo. No, son cuatro. ¡Guap! ¡Guap! ¡Qué rico! Sacar la pasta así. Así. Se funde apenas el queso. Sí. Y agarrás. No tan bien como el anterior, pero está bueno. Y lo servís. ¿Se entiende? Sí. Solito. No, chino. Hoy voy a hacer el plato suculento, querido. Hoy no nos vamos a andar cuidando. Inspirador. Inspirador. Ahí. ¿Están los tres? ¿Están los tres? Una comaza de un restaurante. ¡Sale, sale! ¡Están los tres! Es muy bueno. Estofado. ¡Mmm! Suena. Ahí. ¿Se ve? Se ve. Se ve, se siente. Aromas. Perejilcito. ¿Saben algo que les queda muy bien? Cuidame, eso es un segundo. ¿Les gusta? Bueno, esto es perejil. Sí. Hojas de perejil plantas. Estos son ajos. ¿Sí? Mirá. Que los cocine en el horno adentro de una... ...del papel aluminio. Bueno, es la cabeza de ajo que le corté la puntita para que cuando los presiones salga como una pasta de ajo, pero son asados. ¿Sí? Esto es muy rico. ¿Tenés el aceite de oliva? Dale, dale. Sal. ¿Sal? Gracias. Dale, dame la papa frita. Dale, dale, chinito. Esto, así como lo ves simple, le da mucho sabor a cualquier guisito. ¿Sí? Vos podés agarrar, ¿sí? Y salpicás con esto, nada más. Un pestito. Es un pestito, pero sin la fruta. La fruta, ¿por qué no le pongo la nuez? ¿Dónde está? Adentro del añolote. En la ricota, perfecto. ¿Sí? Adentro del añolote. También podemos sorprender así. Pesto. Mirá. En el fondo del plato nadie lo ve. Sorpresa. Así. Ahí. No, es que todas las porciones cuando lo sirva se van a ir empapando con el pestito. Ahí. 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 Genio. Ahí. Muy bien. Ahí. Genio. Muy bien. Ahí limpiamos el borde. Ahí va. Que baile si estudia. Va a bailar cuatro veces por semana. Vamos, vamos. Tiene que bailar, mi amor. Vamos, Purita. La patata de se va a ir acá. Para de tu y canto. Mami, llegó tu hombre. Y estoy aquí para hacerte feliz. Mira cómo va ya, Purita. Purita. Purita, ya. Purita, ya. Purita, ya. Purita, ya. Purita, ya. ¿Todo esto lo hizo? Gracias a vos en tu casa por estar siempre ahí, a toda la producción, al 9 que nos permite estar todas las mañanas, compartiéndola con vos y disfrutándola. Quedate con las noticias, mañana a 10 de la mañana volvemos a estar. Gracias por estar. Mañana nos vemos. Chao. Gracias. Zanahoria, tomillo y laurel.